Música Luis Jara nace en la ciudad de Santiago de Chile el 25 de octubre de 1965 Música Sus primeros pasos en la música los da teniendo apenas 9 años de edad Participando en programas de televisión y festivales obteniendo los primeros lugares Música En su adolescencia se ve envuelto ya en la actuación y en teleseries y programas juveniles Pienso que de esos niños que nunca quiso ser en la vida otra cosa que artista Música Música 1985 es un año crucial para Luis Jara El programa estelar Martes 13 le abre definitivamente las puertas a su carrera musical Ganando el festival una canción para el invierno Organizado por este programa con el tema Amame Canción que escala rápidamente los rankings musicales de la época Música Música Para 1992 Luis Jara nos presenta un artista maduro y con capacidad de levantar un show con calidad Nos presenta un golpe de suerte Un golpe de suerte Espero despierto En 1995 el cantante le da una pausa a la música Para entrar de lleno a la conducción de TV Haciéndose cargo del programa cuánto vale el show Y por supuesto realizando un tránsito paralelo con la música 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 Luis Jara regresa a la TV chilena Conduciendo junto al humorista Álvaro Salas El programa de mayor impacto en el público chileno Vértigo Música Su gran consagración llega de la mano del programa Mucho Lucho Conducido íntegramente por él En un conversatorio con los más grandes Música Me ha hecho falta ¿Te ha hecho falta? ¿Él lo sabe? Sí, supongo que sí Música El verano del 2003 Luis Jara no solo marca un hito para su carrera Sino para todos los artistas chilenos Presentándose en el Festival de Viña del Mar de ese año Donde el monstruo le entregó todos los premios de esa noche ¡Azorcha de plata! Gaviota de plata Gaviota de plata Gaviota de plata Ya como un artista consolidado por su talento y trayectoria Luis Jara es nuevamente parte integrante de grandes programas estelares de la televisión chilena Entre los que se destacan Un Golpe de Lucho En el 2011 llega el Ate Fuerte Grabado íntegramente en Argentina de la mano del productor musical Oscar Mediavilla Estamos en los estudios La Valle Road En la calle La Valle de la ciudad de Buenos Aires En el cual se desprenden dos grandes éxitos Con los que Luis Jara regresa a conquistar el mercado latinoamericano No sabía y dos corazones rotos No hay amor más grande que este amor Que es imposible Este último adúo con el también cantante chileno Américo Él es Luis Jara Y por todo esto llega a los premios Video Control Nominado en tres categorías Artista Internacional del Año Video Internacional del Año Y Baladista Internacional del Año ¡Gracias!